No estaba mirando el... el mapa Eh... vale Aquí está este ¡Todo el mundo fuera! ¡Va por culo! Vale Y tú tampoco, pero bueno Sí, los estoy tirando por gusto, no por rabia Caballo, por fin No caballo No cab... bueno No caballo Pues vamos a pata Eh, tío Va, gracias Ahí abajo Ahora sí que molaría un caballo porque me va a tener que... Bueno, pues nada ¡Caballo! ¡Caballo emoteado! ¡Está bien! ¡Suscríbete y dóna a nuestro canal! Pobre me va a tener que quedar yo, tío. Pobre me va a quedar yo. Ay, cuánto me quejo. ¿Qué tiempos? Cuando jugábamos en Play 4 y tenía la saga desde que salió la Play 4, básicamente. También te voy a decir, con los precios que manejan los juegos de PC, pues no me preocupa mucho hacer sagas como estoy haciendo ahora. ¿Sabéis cuánto estoy por ahora, gente? ¿Todos los clásicos? ¿Todos? Creo que... Me van a salir... Creo que... 25. Todos los clásicos. ¿Por qué digo que no si me lo dijiste? Porque no te acuerdas, pero no pasa nada, jo. O sea, todos los clásicos me van a salir por 25. Ahora, los últimos tres o el último, ya depende de cuando lleguemos lo que se decida. Ahí sí que vamos a tener un percance y vamos a hacer un parón, porque no dineros, no, no, ¿sabes? Que ahí sí que cada juego cuesta 20 napos. Fáciles. Vale, pues oficialmente hemos terminado todo este mapa. No te preocupes. 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 Es preguntarte ¿Qué canción? Diego, por Porque cuando tienes Algo en bucle No sé si lo mejor es recordar Ah, la de 23 Like it Vamos Caballo que ahora No lleva smoking Es un caballo negro Sin más A ver, joder Que a mí me gusta la canción O sea, entiendo por qué No like it Pero Pero, joder Mario 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 Aquí lo tenemos Nuestro campeón Ezio Salve, Ezio Veo que no has tardado En empezar la celebración Pues claro Nos has hecho un gran servicio Sobrino Con Vieri muerto La paz volverá a reinar En la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo Se pasa bebiendo Se pasa bebiendo tutu y llorno Eh, aputane ¿Qué pasa? Es verdad Ven, Ezio Vemos un paseo Imagino Los patsis sirven a otro Un español Es Rodrigo Borgia Uno de los hombres más poderosos de Europa Jefe de la orden del temple Y por tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos Sí Y te matará a ti también Si tiene ocasión Entonces debo enfrentarme a él Si quiero ser libre Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero La lista de mi padre me guiará ¿A dónde irás a continuación? A Florencia Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo Es un plan sensato Sin duda trama algo malo para la ciudad Bien Basta de conversaciones lúgubres por hoy Estaré en mi estudio si me necesitas Debería leer la carta que me dio mi tío Vale, pero antes ¿Te suenan? Más páginas del códice Sí Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma Esto no es obra de tu padre Alguien más la ha descifrado Leonardo da Vinci Es un amigo ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros Que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén Se llamaba Altai Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Vale El juego no contaba con que yo ya fuese fan de la saga Volveré a hacer la atalaya Una vez más Pero ya la tengo hecha Si no, a ver, como Yo ya sé a lo que se refiere ella No, no es la canción por se Vamos, amigo Aquí lo quiero Una hora Hay 40 Así Me apetece parar Y nos vemos un vídeo O algo Y Diego no a menos 10 Por aunque sea Preparar algo ¿Sabes? En plan Estar chilling Me pica el ojo Los accidentes ocurren Como se suele decir Ya no me pica el ojo Seguro que tengo lo que necesitas No sé Pues mira De hecho Sí Repárame esto, por fa Siempre le doy al escape Que no Quiero escapar de usted Quiero por favor Pico ping Gracias Quiero comprarle El peto Y las grebas Berry muchas gracias Señores Caballo Caballo Un sitio curioso Para guardar un codice Las cosas como son Claudia Dime cosas Cuidado Cuidado Para toda la grey Del señor Venid amigos Gracias Ah, por cierto El traje ya va Teniendo forma Vale Me da curiosidad Saber por qué Y ya Si en privado Me dices cuál O no Hola, Claudia Nuestro tío se ha vuelto loco Esto es un ultraje ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar Nuestro padre jamás consentiría En verme detrás de un escritorio ¿Cuáles son las condiciones De tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien Ha decidido que nos quedamos Mario ha pensado Que debemos encontrar dinero Para arreglar la villa El problema Es que no lo hay Seguro que puedo traer Algo de dinero Genial Más trabajo para mí Vale Benísimo Si empiezas a pagar Mejoros para la ciudad Llevaré la contabilidad En este libro Y ya que no tengo Nada mejor que hacer También apuntaré Los objetos que traigas Del exterior Si consigues Que este lugar Mejore y progrese Los viajeros Lo visitarán Y se gastarán dinero en él Aunque dudo Que alguien quiera Alejarse tanto de la ciudad Pero si vienen El dinero que ganemos Lo guardaré en este cofre Cuando el cofre Este lleno Tendrás que venir A llevarte el dinero Al banco O de lo contrario Me quedaré todo el dinero Extra para mí ¿Capito? Capisco Vale Hola Claudia ¿Has venido a ver el libro? ¿Y cómo mejoro...? A presto Ètio Sí, de hecho sí lo dije antes Cuando huele dinero Tienes tiendas y reformas Aumentará el número de visitantes Y también crecerán tus ingresos Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Más o menos, sí De hecho, más o menos Vale, el mercader de arte Es lo más importante ahora mismo A todos El banco también es importante Vamos a tener todo, ¿vale? Vamos a hacer un burdel Unas minas No tengo dinero para las minas Para una iglesia tampoco tengo dinero Pero para un cuartel militar Sí tengo dinero ¿Sabéis la cosa? Yo me ponía a ahorrar un montón de pastas ¿Vale? Me ponía a ahorrar un montón de pastas Dejando la aplicación encendida Y a echar un titore aquí ¿Sabes? Ahora No puedo hacerlo Hola, Claudia ¿Has venido a ver el libro? Vale, ahora Cobro esto No, Chino Farmer tampoco Pero ¿Sabéis lo que pasa? De pequeño Siempre me daba mucha curiosidad Saber qué pasaba Cuando llegabas Al 100% Según qué cosas Puso XDD Y puso Xenofobia Lo normal Ya Ya sabéis, gente La gente que pone XDD Sois unos xenófobos De mierda No lo digo yo Lo dice el autocorrector Luego el primero Yo pongo muchas XDS Eso es verdad No, no me jodo Vuelva cuando quiera Señor Traed vuestros enfermos Y heridos Pero no me jodo para nada O sea Al Gracias Vuelva pronto Vale, cada cuadro Son cuatro O ese cuadro Como es baratito Vuelva pronto A ver, puedes poner Lit O sea, yo lo que Lo que hacía muchas veces Porque yo uso algunos términos Que no son De castellano Per se ¿Sabes? Es ponerlo en el diccionario Del autocorrector Para cada vez que lo escribas Que no te lo corrija O cosas que Per se están mal Dichas, ¿vale? Por ejemplo, toca pollez Que yo digo muchas veces Toca pollez Y lo escribo Más todavía Toca pollez Exactamente Y por eso Toca pollez Está dentro de mi diccionario De autocorrector Para no tener una toca pollez Para no tener una toca pollez No tengo nada No tengo nada en contra De los tocapolleras ¿Vale? Tocapollan Ok Ok Como no la has usado mucho Las primeras veces Va como a mirar ¿Sabes? Va a estar tanteando Al autocorrector Rollo ¿Te refieres a esto? Pero va a llegar un momento A lo largo de los meses En el que literalmente Pasa a poder Escribir solo Con el autocorrector A tal punto De que yo Con mi Con mi móvil ¿Vale? Con este Que lleva conmigo años Puedo El autocorrector Puede mantener Una conversación Él solo Y no es broma Mira Voy a ir a las A las notas Mira Solamente Hay que pulsar Al centro Decirme una letra Por la que Tenga que empezar La frase Decirme una letra La jota Pues mira Si Juan Carlos Que Me Ha Dicho Que no Se lo que Se Ha puesto En el grupo De la Madre De la Abuela Que Me dijo El médico Que no Se lo podía Hacer Nada Porque La Semana Pasada Me dijo Que El lunes No Podía Hacer La prueba De Los Mensajes De Mi Careto Me dijo Que No Podía Ser De Su Padre Punto Enviar Eso es un Tweet Ah por culo La F La F La F Si La F Tiene toda la pinta De que Solo nos va a dar tiempo A limpiar esto Y no va a hacer Mucho más Porque lo siguiente Sería Entrar en un Nuevo mapa Y no me gustaría Eso Que si no vamos a ir Jutiti Fotos y descripción De alquiler Para alquilar En Madrid Casa de campo De golf De lujo Con piscina Privada Y de lujo Doblemente De lujo Es el lujo Lujoso No sabía que te gustaban Las cosas lujosas De lujo Junto a los documentos Que me has mandado Y que me encanta El tema del libro Y las ¿Qué? 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 Uno por aquí Uno por allá ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Yes, yes! Fandango ¡Po! ¡Suscríbete al canal! No, ya te he dicho A ver, el corrector está para lo que está No para que le cliques todo el rato al centro o a laterales y cosas así Está para que, pues, te corrija En el caso de que te equivoques en algo Yo, por ejemplo, que yo llevo escribiendo mucho en el móvil A mí no me busca cosas de Google A mí me saca, pues, cosas de conversaciones pasadas Por ejemplo, yo sé que hay letras que no puedo... Por el chiste No puedo utilizar Porque va a sacar cosas Que a mí personalmente No me importan mucho Pero cosas no muy agradables Se supone que está aquí Um... Escúchame, ¿yo te hice o no? No, no, no No, 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 no ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? No, no, no... No, no No tengo ni puta idea Donde está ese Lo miraré en YouTube Ahora Lo voy a dejar como último Lo voy a dejar como último Yo a lo mejor estoy ciego Yo cada vez estoy más convencido De que tengo una ceguera chunga Yo no veo nada ¿La has visto? ¿Cómo se hace? ¿Dentro en la mitad? No O sea, vale Está ahí arriba Eso sí, pero Lo que necesito es subir ahí arriba ¿Qué? ¿Será con una renovación? Pues puede ser Pues es posible, sí Es posible que hay algunas cosas de estas Que no podamos sin renovación Bien visto Bien visto Sí, es la barra Que estaba intentando todo el rato Pero no, no, no Tiene razón, Estel Es por renovación Por cojones Porque si te das cuenta Esta es exactamente igual Y creo que antes estaba reventada Pero ya no Será Será con lo de los barracones Y todo eso Y esto igual La iglesia Rollo ¿Sabes? ¿Sabes? Yo venía aquí En plan súper Jajas Pero Es arriba Y esto es abajo Esto sí que Te puedo decir Que es con una renovación Parece que Que haya clavado Por cierto Que íbamos a tardar bastante En hacer esto No Las plumas Sí que las puedes pillar Todas Porque las plumas De esta zona Ya tenemos todas Las plumas Todas las plumas Vale, a ver Lobo, piensa Vale, aquí Vale, vamos a pillar ese dinero Y casi que vamos a ir guardando ya Es la iglesia, ¿verdad? ¿Ves? La iglesia La restauramos Y ahora sí se puede ¿Ves? Y también esto Reformándolo Mejoramos eso Bueno, y ya si mejoramos el sastre Que el pobre no tiene donde trabajar Buen viaje Has mejorado un tre... Uy, 12.000 Hola, Claudia ¿Has venido a ver el libro? ¿Ves? Ahora 2.000 cada 20 minutos Pues gente Vamos a ver videitos Aprovechando que estos juegos Tienen guardado automático Super bestia ¡Veo!